Música Al pasito caña nunca bailarás Al pasito caña nunca gozarás Esta es una invitación a todos los bailadores Esta es una invitación a todos los bailadores Que les gusta el paso nuevo de caña nunca señores Al pasito caña nunca bailarás Al pasito caña nunca gozarás De una negra y un negrito que un día estaban vacilando De una negra y un negrito que un día estaban vacilando De pronto salió el pasito que ahora ustedes van bailando Música Al pasito caña nunca bailarás Al pasito caña nunca gozarás Música Es un pasito sabroso Muy fácil lo aprenderás Es un pasito sabroso Muy fácil lo aprenderás Se lleva el ritmo en las manos Soba y soba sin parar Música Un pasito pa'lante y otro pa'lante y otro pa'l atrás Al pasito caña nunca bailarás Ay que soba y soba sin parar Al pasito caña nunca gozarás Caña nunca caña nunca caña nunca bailarás Y lo baila José con su negrita Salume y él Al pasito caña nunca gozarás Música Lo baila Puerto Rico y Miami también Al pasito caña nunca bailarás Perú, Curaçao, Colombia y Panamá Al pasito caña nunca gozarás Al pasito sabrosito Al pasito caña nunca bailarás A triquiquiqui, a truco tutu tutu Al pasito caña nunca gozarás Música Cañandoca 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 Lo bailan en siloé Cañandoca Gozando en un solo pie Cañandoca E o e o e Cañandoca Y sigue el negro José Cañandoca Bailando con su mujer Cañandoca Chévere que es, chévere que es Cañandoca El pasito caña nunca Cañandoca Cañandoca Música 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 Música